Buen día, luego de un triunfo importante ante un rival directo ¿Cómo toman esta semana que van a jugar ante Aucas? Y sigue el reto de sumar tres puntos de visitantes Ahora en la recta final, ¿qué tan importante sería eso? Bueno, buenos días para todos Sí, creo que después del triunfo tan difícil, complicado que se hizo Y que sabíamos que por ahí encontrábamos al rival más parejo en el campeonato Que iba haciendo un gran torneo Creo que el equipo se plantó de un momento dentro del campo de juego Manejó la pelota, por ahí el primer tiempo creamos dos situaciones de gol clara No pudimos convertirla, el rival defendía muy bien Tenía jugadores importantes de mitad de cancha para adelante también Así que creo que el equipo hizo los 90 minutos muy buenos, muy concentrados Pero bueno, es como decís vos Ahora para nosotros es el primer reto Como equipo, sabiendo que por ahí no hemos sumado los últimos partidos de visitantes Nos ha costado, entonces va a ser un partido muy complicado, muy difícil Esteban, buen día Esteban, usted es uno de los jugadores que tiene muchos años acá en el fútbol ecuatoriano Hoy en día ya ha sido un año bastante polémico, difícil, con muchas cosas fuera de las canchas Hoy en día se habla de supuestos arreglos de partidos, de intentos de sobornar a jugadores en nuestro torneo ¿Qué opinión, qué comentario al respecto, Esteban? Repito, por su experiencia y referencia en el fútbol ecuatoriano No, pocas opiniones tengo en sí en ese sentido Creo en el jugador de fútbol y bueno, son situaciones que van pasando pero que se van a solucionar Esteban, buen día Con el pasar de los partidos se vuelve mucho más complicado esto Digo porque todos los accionados siguen sumando Sí, yo creo que va a estar, el torneo está tan lindo, creo que en los últimos años nunca estuvo tan lindo como ahora Hay muchos equipos que por ahí ganás un partido y te ponés segundo o primero, perdés un partido y vas al quinto puesto Está muy entretenido el torneo, parejo y creo que eso lo hace más emocionante A lo mejor el que tenga la capacidad para soportar ganar de local y sacar puntos de visitante Como por ahí hace ocho fechas atrás, Liga de Quito lo viene consiguiendo Entonces por ahí, por eso está en la posición que está El equipo que logre eso, mantenerlo de acá al final, se va a llevar la segunda etapa Esteban, buen día, ¿cómo le va? Desde Perú se ha manifestado el interés, la posible llegada de Mariano Soso, Alianza de Lima ¿Ustedes cómo lo van tomando? Teniendo en consideración que Mariano Soso tiene poco tiempo acá en el medio Y que de a poco también se va adaptando también a la gente de la MLK acá en este sentido Sí, Mariano es un gran profesional, un gran entrenador Conoce sus objetivos, dónde quiere llegar Y bueno, nosotros tratamos de cumplir día a día lo que él pretende Pero también, esto es fútbol, ¿no? Y cuando uno por ahí hace las cosas bien siempre lo miran de otros lados Pero la verdad, creo que él en su cabeza está en poder terminar la segunda etapa Con chances de ganarla Que eso sería para nosotros algo muy importante Así que el objetivo de él por ahí es hoy Y después verá lo que puede llegar a pasar luego de que termine el campeonato Esteban, buen día Nunca hay un techo en cuanto a cualquier parte de la vida Pero en el tema de MLK, el estilo, el sello ¿Qué falta para poder redondear lo que pretende el técnico como concepto futbolístico? Yo creo que falta por ahí mantener esa... Siempre lo dije, ¿no? De que estoy acá Nuestro equipo siempre ha sido muy regular Y por eso le ha permitido salir varias veces campeones O pelear siempre hasta lo último Como en la primera etapa por ahí Nos quedamos fuera faltando 4 o 5 fechas del torneo Eso creo que nunca nos había pasado Desde el año que por ahí me tocó llegar a mí Desde el 2011, 2012 Pero lógicamente lo que nos falta es Es encontrar esa regularidad Entonces ahora tenés que ir de visitante y tenés que sacar resultados Es como le pasó por ahí Que yo comentaba, Liga de Quito hace 8 o 7 fechas atrás Creo que estaba sexto por ahí Y empezó a ganar de local, a ganar de visitante O empatar de visitante, ganar de local Cuando empataba de local ganaba de visitante Entonces eso le permitió hoy nuevamente Colocarse en la primera posición Entonces cuando un equipo tiene esa regularidad Que es la que estamos buscando nosotros Te permite por ahí llegar con chances A las últimas 2 o 3 fechas de ganar la etapa Entonces eso tenemos que empezar a buscar Este es el primer partido Que tenemos de visitante Y las últimas 7 finales que no quedan La idea del grupo es pelearla hasta lo último Es sacar los 3 puntos el día domingo Y vamos a ir a buscar eso Esteban, ¿cómo le va? Buen día Esteban, de los 4 partidos que me eleva a jugar de visitante Este, sin duda alguna, es el más difícil Porque el otro son Ciudad Guayaquil City Lo del mismo técnico universitario Y lo del Deportivo Cuenca Sociedad Deportiva Boca El equipo más difícil Con la posibilidad también de sacar esos 3 puntos No, no creo, no creo Como está el campeonato hoy Si todos vemos los partidos Por ahí el último le gana el primero No, no, no Me parece que Que digo y repito Está tan parejo Que hoy ninguno es débil Ningún equipo es débil Por más que en la posición que esté Entonces Me parece que es el primero Que vamos a enfrentar Va a ser difícil Ellos vienen también Están peleando ahí Vienen de perder un partido de visitante Entonces Me parece que va a ser un partido complicado Como todos los demás Y para mí Hoy por hoy Como está el torneo No tener rival fácil Esteban Buenos días A las puertas de cambiar de formato De campeonato Dejar atrás un sistema Que por 9 años Para muchos Ha sido el más justo Porque ha premiado A lo mejor durante un año ¿Qué te parece cambiar A un torneo Donde tendrá menos fechas Se vuelve menos desgastante Habrá más expectativa por playoff ¿Te parece que es De pronto un torneo Que puede generar Mucha más expectativa En todo sentido? Sí, no sé si menos fecha En qué sentido Porque también Por ahí va hasta la copa No se sabe si arranca La copa de Ecuador también o no 36 fechas Inicialmente el torneo De la Liga Pro Ah, está bien Sí Y no hay mucha diferencia Ahora hacemos 44 Me parece Por ahí Al final de año Se termina haciendo mucho Sí, dependiendo De la copa que juegues En el caso nuestro Casi siempre Gracias a Dios Hemos clasificado El Libertador Y son seis o ocho partidos Más que tenés Entonces Para nosotros Nos va a variar mucho El tema es que El torneo se vuelva Competitivo como ahora Que todos los equipos Tengan chance De De pelear por un título Eso es Es lindo Es importante también Que Que todos los clubes Tengan estabilidad económica Lo más importante Es eso ¿No? Ahí donde se va a ir Agrandando En lo futbolístico Tantos equipos Jóvenes Como Como Nominados Que hace muchos años Están en primera Se puedan asentar Que la gente vaya A los estadios Creo que eso se busca Y Y eso es lo más importante Hoy por hoy Así el fútbol ecuatoriano Sigue creciendo ¿No? Bueno Correcto Gracias Gracias